Bueno, entiendo lo que quiere decir, pero yo lo que te explicaba es que lo puedes organizar de otra forma Por ejemplo, todos los archivos OVJ que tengas que te interesen o por grupos Los puedes meter dentro de un archivo Blend que puede importar y exportar en el formato que tú quieras Si quieres OVJ o si los tienes en el formato que tengas Está lo mismo que sea OVJ, DAE o cualquiera de los otros que hay Que es lo mismo importar que exportar Y entonces organizas los archivos de forma dentro de un Blend Por grupos o por lo que sea, personajes, objetos de lo que sea Por una carpeta, la divides en varias y una vez lo tienes Al guardar ya tienes en la carpeta Blend todos los archivos que se ven Eso era lo único que te quería decir, pero si no te sirve, pues no te sirve Ya encontrarás otra cosa No te sirve, pues no te sirve No te sirve, pues no te sirve No te sirve, pues no te sirve No te sirve, pues no te sirve